¡Suscríbete! 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 No es tan lejos así conmigo, no te lo verás, que no te extrañas, a tu suerte. Y no es tan fácil ser porque no te sale, no te lo verás, que no te extrañas, que no te extrañas, a tu suerte. Y no te extrañas, a tu suerte.